Zacatecas Zacatecas con corazón de cantera y plata no solo se destaca por su cultura y tradiciones sino también por sus personajes emblemáticos y es el caso de Rafael Vera Gaitán mejor conocido como Don Rafa quien vende galletitas caseras ambulantemente por la avenida Hidalgo del centro histórico de Zacatecas pero específicamente en el portal de Rosales de la ciudad mismas galletas bañadas de azúcar que lleva vendiendo por más de 22 años realizándolas desde temprana hora y posteriormente llevarlas al paladar zacatecano hacer mis galletitas mi pan que hago siempre todos los días ya tengo 22 años haciéndolas estas galletitas y aquí como ven en ese lugar siempre estoy aquí todos los años yo trabajo para vivir para seguir adelante con mi familia y me gusta mucho hacer pan porque yo sé hacer mucho pan en México me enseñé mucho tiempo allá de 21 años ya regreso a mi tierra y empiezo a trabajar aquí esto ya tengo 35 años 34 ya regresé de México me fui de edad 14 años en el 55 me fui acá ahí en la calle de la compañía pero pero me subieron la renta ya no ya no pude mejor así con mi carito soy feliz y conozco mucha gente me conocen mucha gente las atiendo bien eso soy muy feliz con eso tienen mucha familia ay sí bueno aún están en California otros aquí pero siempre vamos a verlos dos veces por año son caseras típicas zacatecanas estas pues tienen el producimiento de mire estas las hago a mano a mano nomás las pellizco las corto y las pellizco pero yo tengo un moldecito chiquito así para que salgan rueditas pero no lo encuentro ya mandé a hacer uno pero no pues no dan con él no 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 lo pueden hacer ah digo cómo no total que me resolvieron que me iban a hacer pero voy a voy a tener que cuando vaya allá allá sí hay voy a traerle allá una persona muy querida en el estado y conocida por el pueblo zacatecano con esa sencillez y alegría que lo caracteriza al pasar por el centro histórico de la capital zacatecana como parte del paisaje urbano del centro se encuentra don Rafa dispuesta a deleitar nuestro paladar con sus deliciosas galletitas que se han convertido en toda una tradición zacatecana por lo que don Rafa se convierte en el personaje del día con imágenes de Alex Barajas para México Explore Alejandra de Ávila